Si estás loco por los océanos, sumérgete en sonatlanticofestival.com El 23 de agosto te esperamos en el festival que despide el verano en Tenerife Con más de 10 horas de explosivos directos Aristides Moreno, Los Coquillos, Ray Castellano, Fuel Fandango y Efecto Pasillo Concierto Limpio, Entrada Libre El 23 de agosto mójate en Son Atlántico La fiesta de los océanos, Parola